Hola, muy bien a todos chicos de esta semana en otro video más para el canal Les traigo el primer video del día de hoy porque tenemos nueva actualización en Warzone temporada número 4 Y recuerda, antes que nada, si eres nuevo, suscribirte y activar la campanita para que estés enterado de todo lo que subo al canal Antes que nada, recuerda que estoy haciendo un sorteo de un Modern Warfare 2 para cualquier plataforma y puedes participar El link te lo dejo en la descripción y en el comentario fijado Ve a participar porque tienes la posibilidad de ganar un Modern Warfare 2 completamente gratis Que les tengo mostrado hoy el pase de batalla al completo de esta nueva temporada Que que vamos a hacer? Comprarlo de una vez Si nos compramos este pase de batalla nos van a dar este lote que está al lado izquierdo Que bueno, es ese que están viendo ahí, más por supuesto 25 niveles Al principio del pase de batalla tenemos esto, que es el lote del pase de batalla Es este personaje que ustedes están viendo acá Que en partida no es que sea muy discreto que digamos Pero la verdad está bastante bonito y nos lo dan si compramos el lote de 2400 Call of Duty Points Recompensa instantánea, cuando lo desbloqueamos, estas que están acá Estos operadores XP de armas, XP en toda la temporada Y este nuevo modelo de arma que está bastante bonito Solo les voy a ir pasando algunos artículos que sean pues bonitos Como por ejemplo este arma que está a nivel bajo Y que no es la mayor cosa del mundo Pero tiene unas cosas reactivas que me gusta bastante Y esto me imagino que es para la nueva arma, verdad? Sí Punto importante, en el nivel 15 ya tenemos la Marco 5 Desbloqueamos completamente gratis, no tenemos que comprar el pase de batalla Y se desbloquea la nueva arma al nivel 15, el nuevo subfusil Nivel 24, nuevo modelo de arma para una ametralladora ligera Eso sí se desbloquea pagando por supuesto En el nivel 27 también otro modelo de arma Creo que es para la arma guerra si no estoy mal Que se ve bastante bonito En el nivel 31 por supuesto la nueva ametralladora ligera UGM-8 Se desbloquea totalmente gratis en el nivel 31 del pase de batalla Modelo de arma en el nivel 35 Qué espectacular este modelo de arma en el nivel 38 Y me voy a meter a verlo al detalle Si es que carga algún día en play esta vaina Porque es que está brutal esta vaina Para una ametralladora ligera, no sé cuál es Y no quiero decir nombres porque después me linchan Pero miren ese payaso Se ve espectacular este nuevo arma En el nivel 38 del pase de batalla No es gratis, ahí está Y la verdad, muy muy bonito Nivel 42 del pase de batalla Creo que está para la Type 100 Si no estoy mal, no me vayan a matar Nivel 45 también bastante bonito Y lo vamos a ver al detalle porque me gusta Bueno, es un poco pequeña Bueno, por este lado no está tan bonito Pero este lado naranja Sí, la verdad, me gusta bastante Tenemos Colos Beauty Point gratis Mientras vamos subiendo el pase de batalla Por ejemplo, el nivel 48 Y ya varios Así que bueno Si completas el pase de batalla Y lo compras Es decir, si yo me compraría el pase de batalla ahorita Y lo completara al máximo Ya tendría para el siguiente pase de batalla Ay, mira, estaba ira para la última batalla Es reactiva ¿Sí? Wow Es reactiva y viene en el pase de batalla Bueno, no es reactiva Pero sí, mira cómo se ve Mira cómo se ve Y viene en el pase de batalla No es gratis por supuesto En el nivel 51 del pase de batalla Pero bastante bonita Me está sorprendiendo bastante este pase de batalla Gratis para el nivel del clan Este arma Si estás en un clan Y llegas a este nivel del pase de batalla Te la dan completamente gratis Nivel 59 del pase de batalla Nivel 60 del pase de batalla Tenemos esta skin Canario Para el aspecto de Wade Nivel 65 del pase de batalla Para la Welgun Y esta como que también Tiene un poco de reactividad Si es que alumbra Es que No, no es la Welgun No es la Welgun Pensé que era la Welgun Por esa cosa Pero no es la Welgun Pero Wow Mira cómo alumbra O sea, no es el efecto de la capturadora Es el arma Esto en el nivel 65 del pase de batalla Tenemos más Call of Duty Point En el nivel 71 del pase de batalla Esta no es reactiva Pero pues está bastante bonita Tiene un diseño de mercenario De oro Como bueno La nueva temporada Nuevo emblema gratis Bonito Nivel 76 Nueva arma Todas las armas de este pase de batalla Me están sorprendiendo Porque son bastante coloridas Y me gusta eso Arma gratis En el nivel 81 del pase de batalla Almuleto gratis En el nivel 84 En el nivel 85 Miran este arma La STG Ay Dios mío Es que yo no sé qué pasa con este pase de batalla Pero mira esto Mira esto Esta vaina es Digamos que gratis Porque son 1000 Call of Duty Points Y los puedes tener Muy fácil Subiendo al pase de batalla Y te puedes tener este arma de la STG Nivel 89 del pase de batalla Un arma cuerpo a cuerpo Un mazo Skin gratis Para el Operador Constance Nivel 92 del pase de batalla Skin llamada Mercenario Asesino Nivel 95 del pase de batalla Esta skin De oro Creo que es la Type 99 Si no estoy mal Bastante bonita la verdad Nivel 98 Más Call of Duty Points Gratis Y esta es La skin De nivel 100 Del pase de batalla De la temporada Número 4 No lo sé Han habido mejores Si o sea Estas de oro y tal Tiene la máscara Y no sé qué Pero han habido mejores La mejor skin del pase De batalla de nivel 100 Que he visto en mi vida Pero ahí está Y por supuesto El arma de nivel 100 Del pase de batalla Que esto es para el subfusil nuevo Que es bastante colorida Pero me hubiera gustado Que sea un poquito reactiva Como las otras skins Y esto obviamente No se consigue gratis Toca pagar el pase de batalla Y subirlo de nivel Y por supuesto Los emblemas De nivel 100 Y chicos Este sería El pase de batalla De la temporada Número 4 De Warzone En el siguiente video Les traeré Cómo completar Este nuevo evento Para que nos den Este nuevo modelo de arma Para un nuevo vehículo Que hay en el mapa Que es el subblindado Así que nada Recuerda que si te ha gustado Este video Dale like Suscribirte Activa la campanita Para que estés enterado De todo lo que subo al canal Y nos vemos En la próxima Chau Chau